Me he venido hasta este lado, donde sí se puede apreciar el círculo que les dije, como un coliseo. Obviamente habrá sido más alto. Las paredes quizás también hayan estado terminándose. Las tunas invaden aquí cuatro por un sol, que hemos comido recién. O higo chumbo. Aquí hay más trabajos de investigación, de recuperación, ya más planos, se ven más planos. Son casas, que le faltarían más altura, que se han perdido con el tiempo. Pueden aguantar, pero no tanto. Son lajas de piedra. Aquí hay más. Esto es parecido a esto del sacrificio, que les mencionaba y que les mostré en uno de los videos anteriores. Pero son pozos y acueductos también.